A continuación con ustedes, el cantante solista del erenco musical, Sergio Veas, quien interpretará conocidas canciones de autores y compositores chilenos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estaba pensando yo recién que en una semana más vamos a estar casi en el 18 de septiembre. Entonces yo los quiero invitar hoy día a que cantemos juntos algunas canciones de estas que nosotros llevamos en el corazón todos los chilenos y vamos a partir con una gran canción de Clara Solovera que dice Ayúdeme usted. Gracias. Ayúdeme usted, compadre, a gritar un... La tierra de los orzales y de los rojos copigües con su cordillera blanca. No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. Dice... Chile mío, como te quiere, que si por vos me pidiera, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo, echo un cobigo en mi corazón. ¡Y arriba las palmas, chilenos! ¡Besos! 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 Porque hay puros corazones, chilenos, 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 chilenos. Chile mío, como te quiere, que si por vos me pidieran, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo, echo un cobigo en mi corazón. Aquí mismito te dejo, echo un cobigo en mi corazón. ¡Besos! Que todos ustedes conocen y que dicen más o menos así. A ver, y si lo hacemos así también. Eso. Como que íbamos navegando, una cosa así. Eso. Muy bien. Dice así. En una aldea, muy bien, de plomizadas arenas. Vivía un viejo marino, que canta pasadas penas. Fue pescador y lomero, en aquellos años mozos. ¿Quién? En el marino. Que como él no hay otro, ni habrá nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansias de llorar. Piensa en su bote marino, cuando salí a navegar. Con las gracias divinando, bien fuerte, bien terror. Confía en su gente, desde la proa al pígon. ¡Ona él! Confía en su gente, desde la proa al pígon. Soy un diestro navegante, por no decir el mejor. Como regalo de amante, quiero entregarte mi amor. Sube a mi plancha, paloma. Vamos al centro del mar. Que escondidos por las olas, nos podremos enamorar. Dice así. Cariño, te espero, muy bien. Cariño, te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen. Otra vez, cariño. Cariño, te espero ahora una. Cariño, te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen. Y las palmas traen. ¡Eso! Miren esta, todos la conocen. Dice así. Un... Muy bien. ¡Qué lindo! ¡Eso! Que vino a caer y tú, tú me lo dijiste. ¿Cómo lo dijiste? ¿Y qué pasó? Se destiñó, se destiñó, con la lluvia que cae. ¡Y ahora bien fuerte! Se destiñó, se destiñó, igual que tu cariño. ¡Y arriba las palmas pues! ¡Eso! ¡Eso! Ahora todos juntos vamos a hacer un gritito, así como los chiles que así. ¡Y a ver ustedes! ¡Eso sí! ¡Desata la lancha! ¡Desata la lancha! ¡Dice! ¡Esta la lancha en acordeón! ¡Ya no quiero penas! Ni falsa pasión. ¡Voy pa' que yo! ¡Voy pa' que yo! ¡Voy pa' que yo! ¡Voy pa' que yo! En busca de un nuevo amor. ¡Ahora sí dice! ¡Voy pa' que yo! ¡Voy pa' que yo! ¡No quiero tu cariño! Se fue ¿Ven? Que se puede cantar con mascarilla incluso Lo importante es hacerlo con el corazón Y como cantan tan bonito Yo los voy a invitar a que cantemos dos cosas Primero vamos a cantar una tonada de Francisco Flores del Campo Que se llama Dos Corazones Y después vamos a cantar una cueca Entre todos juntos, ¿cierto? Pero también es una cueca bien especial Porque se la vamos a dedicar a todas las damas presentes Y es una cueca que le gusta mucho porque se llama La consentida Dice así Con un corazón solito no se puede ser feliz El pobre como es muy ciego, va de feliz en desliz Y luego muy compungido, no sabe mas que llorar Con un corazón solito, yo no te puedo olvidar Dice Dos Corazones debiera tener Si uno se enferma de pena y dolor El otro, el otro que está sanito Se va buscando otro amor Dice Dos Corazones debiera tener Dos Corazones debiera tener Se llamar a todos los ojos, las manos y los pies Si uno se enferma de pena y dolor El otro, el otro que está sanito Se va buscando otro amor El otro que está sanito Se va buscando otro amor Y arriba la palma porque esta sí que juega Déjame que te llame Porque todo consigues mi vida con tu porfía Porque todo consigues mi vida con tu porfía Primero mi cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Con sentida del alma, amor de amores Que todito te doy ¿Para qué? Eso Con sentida del alma, mi vida Amor de amores Ahora sí ¿A quién no llores? Sí Yo te lo digo Donde quiera que vayas mi vida Yo iré contigo Eres la consentida Mi vida De noche y día Dios Tentida del alma, mi vida A grantada